En un giro de la información vamos a hablar de un lugar en el que se dice que quedó encerrado el dolor de decenas de religiosos y por eso mismo aún se escuchan sus gritos y lamentos. El escalofriante sitio se encuentra en la alcaldía Álvaro Obregón en Ciudad de México. Alejandra Carvajal nos presenta la leyenda de la Fuente de las Lágrimas. Entre el silencio absoluto de la noche, sus llantos se hacen presentes. En las entrañas de la colonia Chimalistac se cuenta una historia cargada de misterio y penas. La leyenda de la Fuente de las Lágrimas. Nos remontamos al siglo XVI cuando los monjes carmelitas eran los habitantes de esta zona, que en aquel tiempo era un paraíso natural. Estos monjes vivían aislados y con votos de silencio. Se dice que en medio de la desesperación venían a desahogar sus penas en esta fuente. Y por muchos años, sus lágrimas se mezclaron con el agua que se hizo cada vez más turbia. Pese a que han pasado ya muchos años de aquel acontecimiento, cuenta la leyenda que justo aquí, al caer la noche muy cerca de la fuente, aún se escuchan los llantos de aquellos hombres que aún quizá piden justicia. En compañía de Ali, nuestra experta en energías, recorrimos este sitio al dar la medianoche. El agua se llevaba todas estas emociones. Ya no hay agua, solamente está la fuente, la construcción. Y eso puede estar provocando que estos llantos se escuchen aún más. La gente que logra escuchar estos llantos pudieran estar recibiendo energía también de cierre de ciclos. Mientras Ali realizaba un ritual de luz, tomé algunas fotografías. En persona no se ve, y es que hay algo blanco atrás. Preste atención, vea cómo una silueta blanca se logró captar. ¿Será acaso el alma de alguno de estos monjes que sigue vagando? Y las leyendas permanecen mucho más que una verdad. Al extremo, Alejandra Carvajal. Un lugar que sin duda encierra misterio y una energía que se hace presente mediante las llamadas psicofonías o ruidos extraños provenientes de seres del más allá. Y aquí está con nosotros Karin Nova, bienvenida. Hola, Karin. Qué gusto estar con ustedes, chicas, y con mis queridos extremos. Érase una vez dos pequeños que dejaron el alma en una cancha de básquetbol y que le dieron la vuelta al mundo por jugar descalzos ese deporte. Es más, hasta llegaron a jugar casual con sus ídolos de la NBA. Pero, ¿qué fue de ellos? Esta es su historia extrema. ¿Se acuerdan de ellos? Son los famosos niños triki. En el año 2013, el grupo indígena originario de una de las comunidades más humildes de Oaxaca captó la atención de los reflectores a nivel mundial por su manera de jugar básquetbol. Descalzos, sin tener la estatura promedio, y aún así, ganaron torneos en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, convirtiéndose en todos unos campeones de orgullo nacional. Pero, ¿qué será de aquel equipo de la Academia de Baloncesto Indígena, México? Ellos son Alejandra y Dylan, dos de los famosos chicos triki, campeones del mundo, que representaron a México en el deporte y ahora lo harán, sirviendo a la ciudadanía al formar parte del heroico colegio militar. En el momento, dar lo mejor de nosotros, pero si un día toca morir por la patria, nosotros lo haremos, porque para eso estamos, para servir a México. Tengo esa idea de que lo estamos haciendo por un bien, que es ayudar a México, ayudar a la población mexicana, a nuestros hermanos, familias. Y es que mientras otros chicos del equipo triki aceptaron becas para el extranjero, Ale y Dylan decidieron quedarse en su país, no solo para estudiar la universidad en esta institución, sino para ser un ejemplo en su comunidad. Muchos piensan que como mexicanos no podemos triunfar en nuestro propio país, de que a fuerza tenemos que irnos al extranjero o a diferentes lugares para poder sobresalir. Aquellos pequeños triki ahora vuelan más alto y buscan que ya no solo en el deporte se materialicen sus sueños. Ir ascendiendo hasta donde Dios me lo permita, representar a México como se merece, con honor, con valor, con lealtad, con disciplina. Sigo teniendo los mismos sueños cuando era pequeña. Quiero llegar a... Yo tengo la idea de llegar a ser presidente de la República. Una vez más, estos jóvenes llaman nuestra atención con su comportamiento, al demostrar que todo es posible, que su pensamiento es ejemplar y que su amor por México, como ellos lo tienen, se debería de contagiar. Karina Nova, al extremo. Y Ale y Dilan, de hecho, otra de las metas que tienen es crear oportunidades para los niños triki indígenas y así puedan cumplir sus sueños como lo hicieron ellos. ¿Qué tal que quiere ser presidente de México? Y si quiere, lo va a lograr, por supuesto que sí. Claro, claro. Por supuesto, que luche, que no desista y que le tire alto. Exactamente, y mira su mentalidad, tienen solo 18 años. No, bueno, lo que les falta. Gracias, Kari, excelente reportaje. Un placer y recuerden que donde están las historias extremas y que inspiren, ahí estaré. Y es la hora adecuada para recibir a nuestro amigo Jorge, el Diablo Becerril. Diablo, bienvenido. Gracias, hermano. ¿Cómo estás? Todo en orden. Con el gusto de verte. ¿Cómo estás, Anet? Con el gusto verte, Diablo. Igualmente un placer, amiga. Queridos amigos, ¿cómo estás? Fuerte operativo se llevó a cabo ahí en el centro de la gran ciudad de México, provocando una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad de Ciudad y, por supuesto, también de la Fiscalía General de Justicia de esta gran ciudad de México. Por supuesto, nosotros fuimos al lugar y lo único que me resta decir es a Anet Uriel. ¡Vamos a verlo! El Diablo Becerril. ¡Al extremo! Al ver los 100 efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizaron un operativo en conjunto con personal del GERI de la Fiscalía de la Ciudad de México. Los efectivos arribaron a las calles de Colombia y Argentina con una orden de cateo. Los elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el GERI, gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están cateando un inmueble, Argentina y Colombia, en el centro de la Ciudad de México, muy cerca de la Moreros. La Policía de Investigación ingresó a este inmueble. También agente del Ministerio Público. Mientras que los policías capitalinos cercaron los ingresos a estas calles. Evitaron que circularan por la zona automóviles y también personas. El operativo se llevó en completa calma. Por fortuna, no se registró ningún enfrentamiento ni altercado. El Ministerio Público aseguró el inmueble por el delito de fraude y tras las indagatorias, fueron colocados los sellos para evitar que alguna persona irrumpa el lugar que ahora forma parte de una investigación. Los vecinos, los comerciantes y también transeúntes observaban lo que sucedía. El cierre de la policía causó molestia en algunos de ellos. Al caer la noche, los uniformados en su totalidad se retiraron del lugar. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Gracias.